3, 2, 1 ¿Teniste cuenta de tu egocentrismo? No, solamente expreso que yo soy yo mismo Porque yo vengo aquí a ser hip hop Porque yo soy el epicentro, tú solo eres un sismo ¿En qué momento te hablé de sismo? Me hablaste de mi egocentrismo Y cuando me hablaste de eso tengo que rimar en ismo Por eso es que actualmente así te mando yo al abismo ¿Porque el sismo es el puntaje de una tabla? No, no sé, según tus palabras A lo que tú ya veas y a lo que tú te expreses Si no lo hagas aquí y delante de los jueces ¿Te das cuenta que la tabla es cuando mire en terremotos? Calla culo roto, que se habla cuando mire en terremoto Yo no estoy abajo, yo estoy arriba porque crecer es mi trabajo ¿Te das cuenta que son los de los idiotas, les gusta el gordo? Última Aquí cuando te gustaba ver porno de gordos Y cuando tenías tu gordita Pero encima era fea y sin culo y nada bonita 10, 1 ¡Uno! No sé, manito, la firme que me da falta Yo también diría que sea rupa rupa en la selva alta Pero no lo entiendo es porque eso es lo que te falta Y aquí te sobra lo que a mí me ha faltado Me sobra todo y hasta tengo demasiado Te lo he prestado Te piscaste y da un bocado Pero no lo entiendes porque nunca se había arprobado La energía no se comparte, solo se da No se da, se comparte con los demás ¡Oh, shit! ¿Te das cuenta que eso no es capaz? Te pones una ventaja para que entres en un compás Pero ¿por qué te trabas? ¿Acaso te trabas? No, es que me molesta la forma y como la cagas Como hablas y con palabras divagas Vas a ser malo, hagas lo que hagas ¿Por qué malo? Si yo te he ganado, ¿entonces tú eres más malo? ¿Cuándo me has ganado? ¿Estás idiota? ¿Cuándo me has ganado? ¿Estás idiota? Haré que lo contrario salga de tu boca Te he ganado en Mangomarca, ¿no te recuerdas? No me acuerdo, porque la firme estaba en mierda Y si estoy en mierda, a veces hago mierda Pero hago mierda legendaria que nadie recuerda Yo sé que haces mierda, pero haces mierda tu germa ¡Última! Que tiene que ver mi enamorada Cuando hable de ella, a ella también le doy clavadas Pero como no te doy así, ahí no dice nada ¡Tiempo! Tres, dos, uno ¡Pasa Chati! ¡Un aplauso para Bengala!